Bienvenidos al día 22 de nuestro Desafío de Oración de 30 Días. Señor, abre mis labios, y cantará mi boca tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es nuestra luz y nuestra salvación, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Desde la salida del sol a su puesta, alabamos tu nombre, oh Dios. Porque contigo está la fuente de vida, y en tu luz vemos luz. El Evangelio según Mateo, capítulos 5 y 6. Jesús dice, Hagan brillar sus luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaban al Padre que está en el cielo. No piensen que he venido a anular la ley, oh los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecen hasta que todo se haya cumplido. Todo el que enfrina uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les dijo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. A continuación, Cristo enseña sobre la ley. Su quinta enseñanza es sobre jurar en falso. Él dijo, También han oído que se dijo a sus antepasados, No faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero, yo les digo, No juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco y negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando dijan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene de marigno. Después de enseñanza adicional, Cristo concluye diciendo, Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto. Quíndense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no restará ninguna recompensa. San Herario de Portier fue un obispo del siglo IV, doctor de la iglesia y defensor de la iglesia contra la heredad. Ahora un comentario sobre el evangelio debateo por San Herario. La ley había prescrito una pena por jurar en falso, de modo que el ritual de un juramento pidiera contra el falso testimonio. Pero la fe elimina la necesidad de usar un juramento. Establece en verdad los tratos de nuestra vida. Una vez que la encarnación a engañar ha sido reprimida, impone las sencillas es el habla y el oír. Por lo tanto, los que viven en las sencillas de la fe no tienen necesidad del ritual de un juramento. Con tales personas, lo que es, siempre es, y lo que no es, no es. Por esta razón, todas sus palabras y acciones son siempre veraces. Un momento por reflexión. En paz, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la paz de lo alto y por nuestra salvación. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la paz del mundo entero, por el bienestar de la iglesia de Dios y por la unidad de todos. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por esta familia de la fe y por todos los que aquí ofrecen su adoración y alabanza. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por Elizabeth, del obispo presidente. Por Elizabeth, del obispo presidente. Leila, del obispo del sinodo. Y Álva Tiberiña, nuestros pastores en Cristo. Por todos los siervos de la iglesia y por todo el pueblo. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestros servidores públicos. Por el gobierno y todos los que nos protegen. Para que puedan ser apoyados y fortalecidos en toda buena obra. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los que trabajan por la paz, la justicia, la salud y la protección aquí y en todo lugar. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los que traen ofrendas. Los que hacen buenas obras en esta congregación. Los que se esfuerzan. Los que cantan. Y todos los aquí presentes que esperan del Señor rica y abundante misericordia. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por tiempo favorable. Por una abundancia de los frutos de la tierra. Y por paz en nuestros días. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por vernos librados de toda aflicción, ira, peligro, y necesidad. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Ayuda. Salva. Consuela. Y defiéndonos, misericordioso Señor. Gozándonos en la comunión de los santos, nos encondemos los unos a los otros, y toda nuestra vida a Cristo nuestro Señor. A ti, oh Señor. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y siempre. Amén. Amén.